No te la vayas a quitar, hija. ¿Te abriga bien? Papá jamás nos obligaría a irnos. Si él estuviera aquí no tendríamos que irnos porque ya no habría guerra. Debes escuchar a tu hermano, ¿está bien, Edmond? Prométeme que los vas a cuidar. Claro, mamá. Eres bueno. Susan, pórtate bien. Es hora. Ya váyanse. Todos a bordo. A bordo, a tomar el tren. Déjame. Puedo subirme al tren yo solo. ¡Suéltame! ¿Me permiten sus boletos? ¿Sus boletos? Todo en orden. Suba. Sí, gracias. Camina, Lucy. Tenemos que estar unidos. Va a salir bien todo, te lo prometo. Ahora ven. Buen viaje. Adiós, mamá. Volveremos. Cuídate. Adiós. Te quiero, mamá. Escribe, mamá. No te preocupes. Vamos a estar bien. Adiós. Adiós.